suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del sorteo que se ha celebrado este mediodía de cuartos de final de la champions league 2023 2024 pues bien ya conocemos a nuestro rival de cuartos de champions que es nada más y nada menos que el parís saint germain de luis enrique y kilian mbappé llevo toda la tarde escuchando a los cavernarios echando mierda por los medios de que el psg le va a meter 5 al barcelona de kilian mbappé va a destrozar al barça metiéndole cuatro goles no sé qué no sé cuál bueno hasta aquí todo normal a mí lo que más me ha sorprendido es escuchar a algunos culés por decir que el psg es muy favorito y de que el barça pues poco tiene que hacer contra el equipo de la capital francesa vamos a ver tranquilidad tranquilidad que el psg es un buen equipo por supuesto que es un rival difícil pues claro que sí pero de ahí a que es muy superior al barcelona pues hay una gran diferencia analizando bien al psg sabemos que lo mejor que tienen es el partido por ejemplo que han jugado la primera eliminatoria de octavos contra la real sociedad el parque de los príncipes pues han llegado a sufrir en muchísimos tramos del partido porque la real sociedad ha llegado a dominar el centro del campo en muchos minutos del encuentro y esa va a ser la clave estoy escuchando a muchísimos culés pues decir que hay que frenar a kirian mbappé que la clave es poner a araujo con mbappé que no se mueva ponerle incluso a kundé araujo juntos yo creo que es un gran error la clave es que mbappé no tenga el balón anular a kirian mbappé como ha hecho por ejemplo el bayern en la eliminatoria de la pasada champions o incluso el city cuando se han enfrentado al psg han anulado a kirian mbappé controlando el centro del campo y sobre todo teniendo el balón esa va a ser la clave de frenar a kirian mbappé y naturalmente como tampoco lo vas a poder frenar en todo el partido habrá momentos del partido de kirian mbappé pues se reciba el balón pues ahí le tienes que poner a dos a araujo y a jules kundé cada vez que mbappé recoja el balón reciba el balón pues tienen que estar por encima de él y no dejar de respirar araujo y kundé juntos esta va a ser la clave en mi opinión de frenar no solamente aquí en mbappé sino al psg entero y naturalmente de pasar esta eliminatoria crucial que tenemos de cuartos de champions contra el equipo parisino así que lo del psg es muy superior al barcelona y que le va a meter 5 no sé qué no sé cuál tatatay tatatá es simplemente un deseo cavernario que una realidad referente a la eliminatoria de real madrid contra el manchester city ahí sí que no hay color creo que el city va a aplastar al madrid es que le va a humillar el bernabéu es que va a ser la mayor humillación en la historia de la champions league y si no tiempo al tiempo sabio al city superior no lo siguiente le va a destrozar le va a aplastar en su casa el choque del atlético de madrid con tal borussia pues sí que veo que el atlético de madrid superior yo creo que el atlético de madrid salvo sorpresa va a eliminar al equipo alemán y por último arsenal bayen es verdad que es una eliminatoria igualada pero aún así veo ligeramente superior o ligeramente favorito al bayen por la experiencia que tiene y ahora vamos a escuchar lo que dijo rafa justen tras conocer a nuestro rival de cuarto de la champions el paris saint germain muy importante vamos a por ello si estamos con rafa just y ahora le preguntamos también por otras cosas pero bueno primero lo primero es lo primero el basa jugará sus el segundo partido en casa que eso es muy buena noticia pero contra el psg de luis enrique luis enrique vs xavi y el mape muy buenos días buenos días en primer lugar es ya es un orgullo estar aquí con los ocho mejores equipos de europa y nuestra mentalidad ahora es intentar pasar a cuartos de final no este es el objetivo que ahora nos marcamos no y con respecto a los jugadores que has dicho nosotros tenemos a la min no y para mí es un jugador excepcional una plantilla enorme un entrador que tiene la te lo dijo el otro día esta fe y bravura de convocar a jugadores tan jóvenes y hacer de nuestra masía otra vez el ejemplo en todo el mundo va a ser un partido muy bonito yo creo que el parista tiene un equipo muy joven tiene un entrenador que conocemos muy bien en la casa pero nosotros también tenemos un gran equipo y tenemos una afición enorme que estoy seguro que nos va a ayudar a pasar a cuartos me he fijado que cuando ha salido la bonita del manchester city frente al real madrid has pegado un respingo yo creo que si alguno no quería y será al city ahora por el real madrid no mira antes lo comentábamos con chiqui nos hemos hecho una foto con 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 johan y los dos decíamos que es un partido donde hay más emotividad que por supuesto pasar no entonces ninguno de los dos nos queríamos pero era más por un tema emotivo no y con el real madrid pues por supuesto es un equipo que es el clásico no ahora ya tendremos uno dentro de poco con lo cual ya está bien favorito quien en esta eliminatoria siempre lo digo hay que tener respeto a todos los rivales y a jugar a darlo todo a tener mucha prudencia y por supuesto lo que hicimos el otro día contra el nápoles de entregarnos en cuerpo y alma y que nuestra afición nos ayude y llenar el campo no que también es importante claro que sí otra cosa pau cubar sí convocado esta misma mañana por luís de la fuente para la selección absoluta y con pinta de que están en la marocopa me alegro muchísimo por él el otro día le dieron ya el trofeo de mejor jugador del partido y recalcar otra vez no es un jugador excepcional pero sin la valentía de de xavi él no hubiese tenido estas posibilidades así como también agradecer a la estructura del fútbol base alex anco a joan chuler que también hace mucho nuestro directivo por este fútbol base y así como toda esta estructura que proyecta jugadores a nivel mundial con 17 años es un orgullo enorme hablas de la valentía de xavi necesita cariño ahora mismo dentro del barça pero se gastar en ese en ese enfrentamiento de cuartos no 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 yo lo otro día lo escuchó más ahí creo que es lo mejor que puede tener un entrenador es que el campo grite su nombre no con esto y teniendo el cariño que tiene por parte del presidente por parte de todos nosotros pues en fin sabe que lo tiene muchas gracias a vosotros no sé si habéis visto la cara de yuste cuando salió el psg en la bola como rival nuestro era de satisfacción total ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora una fuente parecina muy importante acaba de informar que a pesar de que los cavernarios ya dan por hecho el fichaje de kylian mbappé por el real madrid es totalmente falso kylian mbappé todavía no ha firmado por ningún club es más la misma fuente asegura que el crack francés deja la puerta abierta al barcelona para fichar por el club blaugrana en este mismo verano y los motivos son los siguientes los derechos de imagen como sabemos el real madrid no permite a ningún jugador cobrar el 100% de sus derechos de imagen ni cristiano ronaldo en los tiempos que jugaban de real madrid cobraba los 100% de esos derechos y el barça en este caso sigue dejaría a kylian mbappé cobrar el 100% de sus derechos de imagen y la misma fuente va a más afirma que kylian mbappé tampoco ve con malos ojos ser el líder del nuevo proyecto del barcelona estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no les cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos